Felicidades y que sigan disfrutando la estadía aquí en nuestro lindo país. Una barrita para Perú, yo voy a contar hasta tres. ¡Arriba Perú ya! ¡Uno, dos, tres! ¡Arriba Perú! ¡Vámonos todos! Listo, por acá seguimos viviendo la emoción. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos Perú que todos les estamos apoyando! ¡Arriba! ¡Vamos Perú! ¡Perú! De acuerdo, sigan avanzando. A ver, en orden, por favor. Ya se está abriendo paso, Lucho, el acceso al polideportivo del Callao. La verdad que impresionante y muy orgulloso de este apoyo multitudinario para el sextesto nacional que hoy espera debutar con un triunfo que le permita reeditar aquellas campañas, aquellas épocas gloriosas en las cuales nuestra selección nos tenía acostumbrados a verlas en el podio. Pero vamos a seguir conversando, Lucho, con la gente. Como puedes apreciar, la cola es inmensa. Llegan de diferentes partes de aquí de la ciudad de Lima, no solo de Callao. Señora, buenas tardes. ¿Usted de Callao o de otra ciudad? Callao. Un Callao. Un Callao. Arriba, la chica, tengo que ganar. A ver, amigo, está con la vincha. Buenas tardes. ¿Ustedes vienen de Callao? Un poco tímido, el amigo no quiere conversar, pero seguramente en la tribuna lo vamos a ver avanzando al sextesto nacional. A ver, amigo con mochila. Buenas tardes. Estamos sentidos de Perú. ¿Usted viene del trabajo, de la universidad o de casa? De casa. De casa. ¿Qué tal? Bienvenido al Polideportivo. ¿Qué te parece la expectativa? Mucha cola por acá. Sí, en realidad sí, la cola, a ver, está dando la vuelta y sigue y continúa la cola todavía, ¿no? Tenemos... Para ti hay más tibia, no? Más gente todavía. Si no me equivoco. Es bastante... Pero bueno, ya está avanzando. Así que, por ese lado genial. ¿Primera vez que vienes a ver, bueno, y vos eres ya aspirado en este deporte? En realidad estoy viniendo por ella. Porque ella es la familia fanática de hoy. Estoy acompañado. ¿Qué se llama tu señora madre? Bienvenido. Bienvenido. Buenas tardes. Felicidades, ¿no? Porque está trayendo al hijo a ver el vole. Y un deporte que también merece el apoyo de todos. Así es. Para saber que gane el Perú, ¿no? ¿Usted recuerda, a ver, épocas de antaño cuando Perú nos daba medallas?